las leyes fundamentales de la estupidez humana introducción la humanidad se encuentra y sobre esto el acuerdo es unánime en un estado deplorable ahora bien no se trata de ninguna novedad si uno se atreve a mirar hacia atrás se da cuenta de que siempre ha estado en una situación deplorable el pesado fardo de desdichas y miserias que los seres humanos deben soportar ya sea como individuos o como miembros de la sociedad organizada es básicamente el resultado del modo extremadamente improbable y me atrevería a decir estúpido como fue organizada la vida desde sus comienzos desde darwin sabemos que compartimos nuestro origen con las otras especies del reino animal y todas las especies ya se sabe desde el gusanillo al elefante tienen que soportar sus dosis cotidianas de tribulaciones temores frustraciones penas y adversidades los seres humanos sin embargo poseen el privilegio de tener que cargar con un peso añadido una dosis extra de tribulaciones cotidianas provocadas por un grupo de personas que pertenecen al propio género humano este grupo es mucho más poderoso que la mafia o que el complejo industrial militar o que la internacional comunista se trata de un grupo no organizado que no se rige por ninguna ley que no tiene jefe ni presidente ni estatuto pero que consigue no obstante estar en perfecta sintonía como si estuviese guiado por una mano invisible de tal modo que las actividades de cada uno de sus miembros contribuyen poderosamente a reforzar y ampliar la eficacia de la actividad de todos los demás miembros la naturaleza el carácter y el comportamiento de los miembros de este grupo constituyen el tema de las páginas que siguen es preciso subrayar a este respecto que este ensayo no es ni producto del cinismo ni un ejercicio del derrotismo social no más de cuánto pueda hacerlo un libro de microbiología las páginas que siguen son de hecho el resultado de un esfuerzo constructivo por investigar conocer y por lo tanto posiblemente neutralizar una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar y de la felicidad humana 1 primera ley fundamental la primera ley fundamental de la estupidez humana afirma sin ambigüedad que siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo a primera vista la afirmación puede parecer trivial o más bien obvia o poco generosa o quizás las tres cosas a la vez sin embargo un examen más atento revela de lleno la auténtica veracidad de esta afirmación considérese lo que sigue por muy alta que sea la estimación cuantitativa que uno haga de la estupidez humana siempre quedan estúpidos de un modo repetido y recurrente debido a que a personas que uno ha considerado racionales e inteligentes en el pasado se revelan después de repente inequívoca e irremediablemente estúpidas de día a día con una monotonía incesante vemos cómo entorpecen y obstaculizan nuestra actividad individuos obstinadamente estúpidos que parecen de improviso e inesperadamente en los lugares y en los momentos menos oportunos la primera ley fundamental impide la atribución de un valor numérico a la fracción de personas estúpidas respecto del total de la población cualquier estimación numérica resultaría ser una subestimación por ello en las páginas que siguen se designará la cuota de personas estúpidas en el seno de la población con el símbolo e 2 la segunda ley fundamental las tendencias culturales que prevalecen hoy en día en los países occidentales favorecen una visión igualitaria de la humanidad se prefiere pensar en el hombre como el producto de masa de una cadena de montaje perfectamente organizada la genética y la sociología sobre todo se esfuerzan por probar con una cantidad impresionante de datos científicos y formulaciones que todos los hombres son iguales por naturaleza y que si alguno son más iguales que otros esto ha de ser atribuido a la educación y al ambiente social y no a la madre naturaleza se trata de una opinión extendida que personalmente no comparto tengo la firme convicción avalada por años de observación y experimentación de que los hombres no son iguales de que algunos son estúpidos y otros no lo son y de que la diferencia no la determinan fuerzas y valores culturales sino los manejos biogenéticos de una inescrutable madre naturaleza uno es estúpido del mismo modo que otro tiene el cabello rudio uno pertenece al grupo de los estúpidos como otro pertenece a un grupo sanguinario en definitiva uno nace estúpido por designio inescrutable e irreprochable de la divina providencia aunque estoy convencido de que una fracción e de seres humanos es estúpida y de que lo es por designio de la providencia no soy un reaccionario que pretende introducir de nuevo furtivamente discriminaciones de clase o de raza creo firmemente que la estupidez es una prerrogativa indiscriminada de todos y de cualquier grupo humano y que tal prerrogativa está uniformemente distribuida según una proporción constante este hecho está expresado científicamente en la segunda ley fundamental que dice que la probabilidad de que una persona determinada sea una estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona a este propósito la naturaleza parece realmente haberse superado a sí misma es archi sabido que la naturaleza de un modo más bien misterioso actúa de tal manera que mantiene constante la frecuencia relativa de ciertos fenómenos naturales por ejemplo tanto si los hombres se reproducen en el polo norte como en el ecuador si las parejas que se unen son desarrolladas o subdesarrolladas si son negras rubias o amarillas la proporción varón mujer entre los recién nacidos es constante con un ligero predominio de los varones no sabemos de qué manera la naturaleza obtiene este extraordinario resultado pero sabemos que para obtenerlo debe operar con grandes números el hecho extraordinario acerca de la frecuencia de la estupidez es que la naturaleza consigue actuar de tal modo que esta frecuencia sea siempre y donde quiera igual a la probabilidad e independientemente de la dimensión del grupo y de que se dé el mismo porcentaje de personas estúpidas tanto si se someten a examen grupos muy amplios como grupos reducidos ningún otro tipo de fenómenos objeto de observación ofrece una prueba tan singular del poder de la naturaleza la prueba de que la educación y el ambiente social no tienen nada que ver con la probabilidad e nos la han proporcionado una serie de experimentos llevados a cabo en muchas universidades del mundo podemos clasificar la población de una universidad en cuatro grandes grupos vedeles, empleados, estudiantes y cuerpo docente cada vez que se analizó en el grupo de vedeles se halló que una fracción E eran estúpidos teniendo en cuenta que el valor E era más elevado de lo que se esperaba primera ley fundamental se juzgó de entrada pagando el tributo a las modas en curso que era debido a la pobreza de las familias de las que generalmente proceden los vedeles y también a su escasa instrucción pero al analizar los grupos más elevados se encontró que el mismo porcentaje dominaba también entre los empleados y los estudiantes más impresionante todavía fueron los resultados obtenidos entre el cuerpo docente tanto si se analizaba una universidad grande como una pequeña un instituto famoso o uno desconocido se encontró que la misma fracción E de profesores estaba formada por estúpidos fue tal la sorpresa ante los resultados obtenidos que se resolvió extender las investigaciones a un grupo especialmente seleccionado a una elite, a los galardonados con el premio Nobel el resultado confirmó los poderes supremos de la naturaleza una fracción E de los premios Nobel estaba constituida por estúpidos este resultado es difícil de aceptar y de digerir pero existen demasiadas pruebas experimentales que confirman básicamente su validez la segunda ley fundamental es una ley de hierro y no admite excepciones el movimiento para la liberación de la mujer apreciará en todo su valor la segunda ley por cuanto esta ley demuestra que los individuos estúpidos son proporcionalmente tan numerosos entre los hombres como entre las mujeres la población de los países del tercer mundo hallará consuelo con esta ley en la medida en que se demuestra que los pueblos llamados desarrollados no son al fin y al cabo tan desarrollados guste o no guste esta segunda ley fundamental en cualquier caso sus implicaciones son diabólicamente inevitables tanto si uno se dedica a frecuentar los círculos elegantes como si se refugia entre los cortadores de cabezas de Polinesia si se encierra en un monasterio o decide pasar el resto de su vida en compañía de mujeres hermosas y lujuriosas persiste el hecho de que deberá enfrentarse al mismo porcentaje de gente estúpida porcentaje que de acuerdo con la primera ley superará siempre las previsiones más pesimistas 3. Un intervalo técnico Llegados a este punto es necesario aclarar el concepto de estupidez humana y definir la dramatis persona los individuos se caracterizan por diferentes grados de propensión a la socialización existen individuos para quienes cualquier contacto con otros individuos es una dolorosa necesidad estos se ven obligados literalmente a soportar a las personas y las personas se ven obligadas a soportarlos a ellos en el otro extremo del espectro se hallan los individuos que no pueden soportar de ningún modo vivir solos y están dispuestos a pasar el tiempo incluso en compañía de personas que desprecian antes que estar solos entre estos dos extremos existe una gran variedad de situaciones si bien la gran mayoría de personas se halla más próxima al tipo que no puede soportar la soledad que al tipo que no es propenso a las relaciones humanas Aristóteles reconoció este hecho cuando escribió que el hombre es un animal social y la validez de su afirmación está demostrada por el hecho de que nos movemos en grupos sociales que existen más personas casadas que solteras o célibes que se malgasta mucho tiempo y dinero en exasperantes y aburridos cocktail parties y que la palabra soledad generalmente tiene connotaciones negativas tanto si uno pertenece al tipo eremita como si pertenece al tipo mundano en cualquier caso tiene que tratar con la gente si bien con intensidad diferente de vez en cuando también los eremitas se encuentran con personas además uno se pone en relación con los seres humanos incluso evitándolos lo que podría haber hecho por un individuo o por un grupo y no lo he hecho representa un coste oportunidad es decir, una ganancia frustrada o una pérdida para aquellas personas concreta o grupo concreto la moraleja es que cada uno de nosotros tiene una especie de cuenta corriente con cada uno de los demás de cualquier acción u omisión cada uno de nosotros obtiene una ganancia o una pérdida y al mismo tiempo proporciona una ganancia o una pérdida a algún otro las ganancias y las pérdidas pueden ser ilustradas oportunamente por una gráfica y la figura 1 muestra la base gráfica utilizable para este fin la gráfica se refiere a un individuo al que llamaremos T el eje de la X mide la ganancia que T obtiene con su acción el eje de la Y muestra la ganancia que otra persona o grupo de personas obtiene como consecuencia de la acción de T la ganancia puede ser positiva nula o negativa una ganancia negativa equivale a una pérdida el eje de las X mide las ganancias positivas de T a la derecha del punto cero mientras que las pérdidas de T son anotadas a la izquierda del punto cero el eje Y por encima y por debajo respectivamente del punto cero mide las ganancias y las pérdidas de la persona o grupo de personas con quienes T está relacionado para aclarar las cosas pongamos un ejemplo hipotético refiriéndonos a la figura 1 T realiza una acción en la que implica a C si T consigue una ganancia por su acción y a C esta misma acción le reporta una pérdida la acción ha de ser registrada en la gráfica con un signo que aparecerá en algún punto del área M las ganancias y las pérdidas pueden ser registradas en el eje de las X y de las Y en dólares francos o liras como se quiera pero deben incluirse también las recompensas y las satisfacciones psicológicas y emotivas y los estrés psicológicos y emotivos estos son bienes o males inmateriales y por tanto difíciles de medir con parámetros objetivos el análisis del tipo coste-beneficio puede ayudar a resolver el problema aunque no completamente pero no quiero aburrir al lector con detalles técnicos un margen de imprecisión puede afectar a la medición pero no afecta a la esencia del argumento en todo caso un punto debe quedar claro al considerar la acción de T y al valorar los beneficios o las pérdidas que T obtiene se debe tener en cuenta el sistema de valores de T pero para determinar la ganancia o la pérdida de C es absolutamente indispensable tomar como referencia el sistema de valores de C y no el de T con demasiada frecuencia se olvida esta forma de fair play y muchos problemas surgen precisamente del hecho de que no se respeta este principio de conducta cívica recurramos una vez más a un ejemplo trivial T da un golpe en la cabeza a C y obtiene por ello una satisfacción tal vez T sostenga que C es feliz por haber recibido un golpe en la cabeza pero es muy probable que C no sea de la misma opinión es más puede que C considere que el golpe en su cabeza ha sido un muy desagradable incidente si el golpe en la cabeza de C ha sido una ganancia o una pérdida para C es C quien debe decidirlo y no T 4 la tercera ley fundamental ley de oro la tercera ley fundamental presupone aunque no lo enuncie explícitamente que todos los seres humanos están incluidos en una de las cuatro categorías fundamentales los incautos los inteligentes los malvados y los estúpidos el lector perpicaz comprenderá fácilmente que estas cuatro categorías corresponden a las cuatro áreas H I M E de la gráfica base de la figura 1 si T compromete una acción y obtiene una pérdida al mismo tiempo que procura un beneficio a C el signo de T recaerá en el campo H T ha actuado como un incauto si T realiza una acción de la que obtiene un beneficio y al mismo tiempo procura un beneficio también para C el signo de T recaerá en el área I T ha actuado inteligentemente si T realiza una acción de la que obtiene un beneficio causando un perjuicio a C el punto de T deberá situarse en el área M T ha actuado como un malvado la estupidez corresponde al área E y a todas las posiciones sobre el eje I por debajo del punto 0 la tercera ley fundamental aclara explícitamente que una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio a la vista de esta tercera ley fundamental las personas racionales reaccionan instintivamente con escepticismo e incredulidad el caso es que las personas razonables tienen dificultades para imaginar y comprender un comportamiento irracional pero dejémonos de teorías y veamos qué es lo que nos ocurre en la práctica en la vida diaria todos nosotros recordamos ocasiones en que desgraciadamente estuvimos relacionados con un individuo que consiguió una ganancia causándonos un perjuicio a nosotros nos encontramos frente a un malvado también podemos recordar ocasiones en que un individuo realizó una acción cuyo resultado fue una pérdida para él y una ganancia para nosotros habíamos entrado en contacto con un incauto igualmente nos viene a la memoria ocasiones en que un individuo realizó una acción de la que ambas partes obtuvimos provecho se trata de una persona inteligente tales casos ocurren continuamente pero si reflexionamos bien habrá que admitir que no representan la totalidad de los acontecimientos que caracterizan nuestra vida diaria nuestra vida está salpicada de ocasiones en que sufrimos pérdidas de dinero tiempo, energía, apetito, tranquilidad y buen humor por culpa de las dudosas acciones de alguna absurda criatura a la que en los momentos más impensables e inconvenientes se le ocurre causarnos daños frustraciones y dificultades sin que ella vaya a ganar absolutamente nada con sus acciones nadie sabe, entiende o puede explicar por qué esta absurda criatura hace lo que hace en realidad no existe tal explicación o mejor dicho solo hay una explicación la persona en cuestión es estúpida 5. Distribución de la frecuencia la mayor parte de las personas no actúa de un modo coherente en determinadas circunstancias esta misma persona puede comportarse como una incauta la única excepción importante a la regla la representan las personas estúpidas que normalmente muestran la máxima tendencia a una total coherencia en cualquier campo de actuación de esto no podemos deducir que solamente se pueda señalar en la gráfica la posición de los individuos estúpidos podemos calcular para cada persona su posición sobre el plano de la figura 1 tomando como base la media ponderada una persona inteligente puede alguna vez comportarse como una incauta como puede también alguna vez adoptar una actitud malvada pero puesto que la persona en cuestión es fundamentalmente inteligente la mayor parte de sus acciones tendrá la característica de la inteligencia y su media ponderada se situará en el cuadrante 1 de la figura 1 el hecho de que sea posible colocar en la gráfica a los individuos en vez de sus acciones permite hacer algunas digresiones sobre la frecuencia de los malvados y de los estúpidos el malvado perfecto es aquel que con sus acciones causa otros pérdidas equivalentes a sus ganancias el tipo de malvado más ordinario es el ladrón una persona que roba 10.000 liras sin causar daños posteriores es un malvado perfecto tú pierdes 10.000 liras él gana 10.000 liras en la gráfica los malvados perfectos aparecerán sobre la línea diagonal de 45 grados que divide el área M en dos subáreas perfectamente simétricas línea 0M de la figura 2 sin embargo los malvados perfectos son relativamente pocos la línea 0M divide el área M en las dos subáreas MI y ME y la gran mayoría de los malvados se sitúan en algún punto de estas dos subáreas los malvados que ocupan el área MI son aquellos que obtienen para sí ganancias mayores de las pérdidas que ocasionan a los demás todos los malvados que ocupan la posición en el área MI son deshonestos y con un grado elevado de inteligencia y cuanto más se acerca su posición a la parte derecha del eje de la X tanto más dichos malvados participan de las características de la persona inteligente desgraciadamente los individuos que ocupan una posición en el área MI no son muy numerosos la mayor parte de los malvados se sitúa en realidad en el área ME los malvados que se ubican en esta área son individuos cuyas acciones les proporcionan beneficios inferiores a las pérdidas ocasionadas a los demás si alguien hace que te caigas y te rompas una pierna para quitarte 10.000 liras o te causa daños en el automóvil por un valor de 500.000 liras para robarte una radio insignificante por la que no va a obtener más de 30.000 si alguien te dispara y te mata con el único objetivo de pasar una noche en Monte Carlo en compañía de tu mujer podemos estar seguros de que no se trata de un malvado perfecto aún utilizando sus parámetros para medir sus ganancias pero usando los nuestros para medir nuestras pérdidas este individuo se situará en el área ME muy cerca del límite de la estupidez pura la distribución de la frecuencia de personas estúpidas es completamente diferente de la distribución de los malvados de los inteligentes y de los incautos mientras que la mayoría de estos se hayan esparcidos en el ámbito de su propia área los estúpidos están concentrados en su mayor parte a lo largo del eje y por debajo del punto cero la razón de esto es que la gran mayoría de personas estúpidas son fundamentalmente y firmemente estúpidas en otras palabras insisten con perseverancia a causar daños o pérdidas a otras personas sin obtener ninguna ganancia para sí sea esto positivo o negativo pero aún hay más existen personas que con sus inverosímiles acciones no sólo causan daño a otras personas sino también a sí mismas estas personas pertenecen al género de los super estúpidos los cuales siguiendo nuestro sistema de cálculo aparecerían en cualquier punto del área E a la izquierda del eje de la I 6 estupidez y poder como ocurre con todas las criaturas humanas también los estúpidos influyen sobre otras personas con intensidad muy diferente algunos estúpidos causan normalmente sólo perjuicios limitados pero hay otros que llegan a ocasionar daños terribles no ya a uno o dos individuos sino a comunidades o sociedades enteras la capacidad de hacer daño que tiene una persona estúpida depende de dos factores principales antes que nada depende del factor genético algunos individuos heredan dosis considerables del gen de la estupidez y gracias a tal herencia pertenecen desde su nacimiento a la elite de su grupo el segundo factor que determina el potencial de una persona estúpida procede de la posición de poder o de autoridad que ocupa en la sociedad entre los burócratas generales políticos y jefes de estado se encuentra el más exquisito porcentaje de individuos fundamentalmente estúpidos cuya capacidad de hacer daño al prójimo ha sido o es peligrosamente potenciada por la posición de poder que han ocupado ocupan y no nos olvidemos de los prelados la pregunta que a menudo se plantea a las personas razonables es cómo es posible que estas personas estúpidas lleguen a alcanzar posiciones de poder o de autoridad las clases y las castas tanto laicas como eclesiásticas fueron las instituciones sociales que permitieron un flujo constante de personas estúpidas a puestos de poder en la mayoría de las sociedades preindustriales en el mundo industrial moderno las clases y las castas van perdiendo cada vez más su importancia pero el lugar de las clases y las castas lo ocupan hoy los partidos políticos la burocracia y la democracia en el seno de un sistema democrático las elecciones generales son un instrumento de gran eficacia para asegurar el mantenimiento estable de la fracción E entre los poderosos hay que recordar que según la segunda ley la fracción E de personas que votan son estúpidas y las elecciones les brindan una magnífica ocasión de perjudicar a todos los demás sin obtener ningún beneficio a cambio de su acción estas personas cumplen su objetivo contribuyendo al mantenimiento del nivel E de estúpidos entre las personas que están en el poder 7 el poder de la estupidez no resulta difícil comprender de qué manera el poder político económico o burocrático aumenta el potencial nocivo de una persona estúpida pero nos quedan aún por explicar y entender qué es lo que básicamente vuelve peligrosa a una persona estúpida en otras palabras en qué consiste el poder de la estupidez esencialmente los estúpidos son peligrosos y funestos porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento estúpido una persona inteligente puede entender la lógica de un malvado las acciones de un malvado siguen un modelo de racionalidad racionalidad perversa si se quiere pero al fin y al cabo racionalidad el malvado quiere añadir un más a su cuenta puesto que no es suficientemente inteligente como para imaginar métodos con que obtener un más para sí procurando también al mismo tiempo un más para los demás deberá obtener su más causando un menos a su prójimo desde luego esto no es justo pero es racional y si uno es racional puede preverlo en definitiva se pueden prever las acciones de un malvado sus sucias maniobras y sus deplorables aspiraciones y muchas veces se pueden preparar las oportunas defensas con una persona estúpida todo esto es absolutamente imposible tal como está implícito en la tercera ley fundamental una criatura estúpida os perseguirá sin razón sin un plan preciso en los momentos y lugares más impensables no existe modo alguno racional de prever si cuando como y por qué una criatura estúpida llevará a cabo su ataque frente a un individuo estúpido uno está completamente desarmado puesto que las acciones de una persona estúpida no se ajustan a las reglas de la racionalidad de ello se deriva que a generalmente el ataque nos coge por sorpresa b incluso cuando se tiene conocimiento del ataque no es posible organizar una defensa racional porque el ataque en sí mismo carece de cualquier tipo de estructura racional el hecho de que la actividad y los movimientos de una criatura estúpida sean absolutamente erráticos e irracionales no sólo hace problemática la defensa sino que hace extremadamente difícil cualquier contraataque como intentar disparar sobre un objeto capaz de los más improbables e inimaginables movimientos esto es lo que tenían en la mente Dickens y Schiller al afirmar el uno que con la estupidez y la buena digestión el hombre es capaz de hacer frente a muchas cosas y el otro que contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano hay que tener en cuenta también otra circunstancia la persona inteligente sabe que es inteligente el malvado es consciente de que es un malvado el incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez al contrario que todos estos personajes el estúpido no sabe que es estúpido esto contribuye poderosamente a dar mayor fuerza incidencia y eficacia a su acción devastadora el estúpido no está inhibido por aquel sentimiento que los anglosajones llaman autoconciencia con la sonrisa en los labios como si hiciese la cosa más natural del mundo el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder tus planes destruir tu paz complicarte la vida y el trabajo hacerte perder dinero tiempo buen humor apetito productividad y todo esto sin malicia sin remordimientos y sin razón estúpidamente 8 la cuarta ley fundamental no hay que asombrarse de que las personas incautas es decir las que en nuestro sistema se sitúan en el área H generalmente no reconozcan la peligrosidad de las personas estúpidas el hecho no representa sino una manifestación de su falta de previsión pero lo que resulta verdaderamente sorprendente es que tampoco las personas inteligentes ni las malvadas consiguen muchas veces reconocer el poder devastador y destructor de la estupidez es extremadamente difícil explicar por qué sucede esto se puede tan solo formular la hipótesis de que a menudo tanto los inteligentes como los malvados cuando son abordados por individuos estúpidos cometen el error de abandonarse a los sentimientos de autocomplacencia y desprecio en vez de segregar inmediatamente cantidades mayores de adrenalina y preparar la defensa generalmente se tiende incluso a creer que una persona estúpida solo se hace daño a sí misma pero esto significa que se está confundiendo la estupidez con la candidez a veces hasta se puede caer en la tentación de asociarse con un individuo estúpido con el objeto de utilizarlo en provecho propio tal maniobra no puede tener más efectos desastrosos porque a está basada en la total incomprensión de la naturaleza esencial de la estupidez y b da a la persona estúpida oportunidad de desarrollar posteriormente sus capacidades uno puede hacerse la ilusión de que está manipulando a una persona estúpida y hasta cierto punto puede que incluso lo consiga pero debido al comportamiento errático del estúpido no se pueden prever todas sus acciones y reacciones y muy pronto uno se verá arruinado y destruido por sus imprevisibles acciones todo esto aparece claramente sintetizado en la cuarta ley fundamental que afirma las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas los no estúpidos en especial olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar y en cualquier circunstancia tratar y o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como costosísimo error a lo largo de los siglos en la vida pública y privada innumerables personas no han tenido en cuenta la cuarta ley fundamental y esto ha ocasionado pérdidas incalculables a la humanidad 9 el macroanálisis y la quinta ley fundamental las consideraciones finales del capítulo precedente nos conducen a un análisis del tipo macro según el cual en vez del bienestar individual se toma en consideración el bienestar de la sociedad definido en este contexto como la suma algebraica de las condiciones de bienestar individual es esencial para efectuar este análisis una completa comprensión de la quinta ley fundamental no obstante es preciso añadir que de las cinco leyes fundamentales la quinta es desde luego la más conocida y su corolario se cita con mucha frecuencia esta ley afirma que la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe el corolario de la ley dice así el estúpido es más peligroso que malvado la formulación de la ley y de su corolario es aún del tipo micro sin embargo tal como hemos anunciado antes la ley y su corolario tienen profundas implicaciones de naturaleza macro el punto esencial que hay que tener en cuenta es este el resultado de la acción de un malvado perfecto la persona que se sitúa sobre la línea 0m de la figura 2 representa pura y simplemente una transferencia de riqueza y o bienestar el malvado perfecto con su acción habrá añadido un más a su cuenta más que equivaldrá exactamente al menos que ha ocasionado a otra persona la sociedad en su conjunto no ha salido ni beneficiada ni perjudicada si todos los miembros de una sociedad fuesen malvados perfectos la sociedad quedaría en una situación estancada pero no se producirían grandes desastres todo quedaría reducido a transferencias masivas de riqueza y bienestar a favor de aquellos que actúan malvadamente si todos los miembros de una sociedad actuarán malvadamente por turnos regulares no solamente la sociedad entera sino incluso cada uno de los individuos se hallaría en un estado de perfecta estabilidad pero cuando los estúpidos entran en acción las cosas cambian completamente las personas estúpidas ocasionan pérdidas a otras personas sin obtener ningún beneficio para ellas mismas por consiguiente la sociedad entera se empobrece el sistema de cálculo expresado en las gráficas muestra que mientras todas las acciones de los individuos se sitúan a la derecha de la línea P0M véase figura 3 incrementan el bienestar de una sociedad aunque sea en grados diferentes las acciones de todas las personas que se sitúan a la izquierda de la misma línea P0M empobrecen a la sociedad dicho con otras palabras los incautos dotados de rasgos de inteligencias superiores a la media de su categoría área HI así como los malvados con rasgos de inteligencia área MI y sobre todo los inteligentes área I contribuyen todos aunque en grado diverso a aumentar el bienestar de la sociedad por otra parte los malvados con rasgos de estupidez área ME y los incautos con rasgos de estupidez área H no hacen sino añadir pérdidas a las ya causadas por las personas estúpidas aumentando de este modo el nefasto poder destructivo de estas últimas todo esto nos sugiere algunas reflexiones sobre los resultados que se dan en las sociedades según la segunda ley fundamental la fracción de gente estúpida es una constante E que no se ve influida por el tiempo espacio raza clase o cualquier otra variante histórica o sociocultural sería un grave error creer que el número de los estúpidos es más elevado en una sociedad en decadencia que en una sociedad en ascenso ambas se ven aquejadas por el mismo porcentaje de estúpidos la diferencia entre ambas sociedades reside en el hecho de que en la sociedad en declive a los miembros estúpidos de la sociedad se vuelven más activos por la actuación permisiva de los otros miembros b se produce un cambio en la composición de la población de los no estúpidos con un aumento relativo de las poblaciones de las áreas heime esta hipótesis teórica se ve abundantemente confirmada por un exhaustivo análisis de casos históricos en efecto el análisis histórico nos permite reformular las conclusiones teóricas de un modo más concreto y con detalles más realistas tanto si consideramos la época clásica como la medieval la moderna o contemporánea nos impresiona el hecho de que todo país en ascenso tiene su inevitable porcentaje E de personas estúpidas sin embargo un país en ascenso también tiene un porcentaje insólitamente alto de individuos inteligentes que procuran tener controlada la fracción E y que al mismo tiempo producen para ellos mismos y para los otros miembros de la comunidad ganancias suficientes como para que el progreso sea un hecho en un país en decadencia el porcentaje de individuos estúpidos sigue siendo igual a E sin embargo en el resto de la población se observa sobre todo entre los individuos que están en el poder una alarmante proliferación de malvados con un elevado porcentaje de estupidez sub área ME del cuadrante M de la figura 3 y entre los que no están en el poder un igualmente alarmante crecimiento del número de los incautos área H en la figura 1 tal cambio en la composición de la población de los no estúpidos refuerza inevitablemente el poder destructivo de la fracción E de los estúpidos y conduce al país a la ruina a la ruina de los no estúpidos de la población de los no estúpidos de la población de la población Gracias.